¿Qué es la Virgen de los Dolores? La Virgen de los Dolores, la Virgen María, nos enseña cómo vivir esos dolores y sufrimientos en la vida, vivirlos siempre con fe. María vivió cada una de las situaciones difíciles de la vida, de la existencia humana, con mucha fe. No perdió la fe, sino esas situaciones le hicieron crecer en la fe. También la Virgen María nos enseña a cómo vivir estas situaciones difíciles con confianza, una total confianza en Dios. María confió en la palabra de Jesús, confió en el amor de Dios, confió en la presencia de Dios. Y sobre todo, la Virgen María nos enseña a vivir las situaciones difíciles, personales, familiares, sociales, con mucho amor, con mucho amor. Esta es la característica más propia de quien tiene, vive a Jesús en el corazón, el amor. Todo se vive desde el amor. Rezamos, oramos y nos hacemos solidarios con todas las personas que sufren. Y a la Virgen de los dolores les pedimos que vivamos todas las situaciones con solidaridad, con amor, con fe, con confianza. Todo Jesús por María, todo María para Jesús. Dios les bendice.